Oye, pa' que me criticas, nena, ayo Pa' que me criticas, si tu nunca me has dado nada Que si tu nunca me has dado nada, date tranquila mujer, porque Pa' que me criticas, si tu nunca me has dado nada En el sendero del merengue aparece un parque, no pregunte como fue, no, no Pa' que me criticas, si tu nunca me has dado nada Siempre está hablando, siempre está criticando Siempre está hablando, siempre está criticando Misteria, tiene la mar Misteria, tiene la mar La reina de la inconformidad, ese eres tú La sombra de la protesta, hecha realidad Lo que tú piensas de la vida, con tus ambiciones sin medida Aprovechala, ponte contenta Porque tú no sabes, cuando se ague la fiesta ¿Qué va a pasar? Si te ríes, no te confíes Porque la rabia por dentro, te está consumiendo Me has quedado atrás, y yo sigo subiendo Tú no sabes nada, tú no sabes nada Vaya, pa' que me criticas mami, suéltame ya Pa' que me criticas, si tu nunca me has dado nada Yo vivo luchando y tú lleves la nada, por eso subo la parada Pa' que me criticas, si tu nunca me has dado nada Si no me has dado nada, entonces préstame atención Esto es amistad o destrucción Pa' que me criticas, si tu nunca me has dado nada Si tu nunca me has dado a mí, lo que me hace falta para ser feliz No, no Pa' que me criticas, si tu nunca me has dado nada Si yo luche mi carrito de gasolina, quítame la vista de encima mi china Pa' que me criticas, si tu nunca me has dado nada Pa' que lo mío es lo mío, estoy subiendo como el espuma Por eso no quiero lío Anda Pa' que me criticas, si tu nunca me has dado nada Si tu nunca me has dado nada Si tu nunca me has dado nada Mentirosa Si tu nunca me has dado nada Si tu nunca me has dado nada Si tú nunca me has dado nada ¿Por qué quieres que te lleve a guaracha y desolada? Si tu nunca me has dado nada Preocúpate por tu marido que tú estás casada Si tú nunca me has dado nada ¿Qué culpa tengo yo si no carezco de nada? Nunca me has dado nada ¿Te pasa la vida hablando hasta cuándo? Si tú nunca me has dado nada Oye, preocúpate por ti Y déjame a mí Nena Ay, yo No me critiques que no Que lo tuyo no sirvió Si tú no tienes nada Entonces déjame tranquilo a mí Ay, que lo tuyo no sirvió, no, no No me critiques que no Que lo tuyo no sirvió Ay, taca, 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 taca Déjame tranquilo, mamá Eh, eh No me critiques que no Que lo tuyo no sirvió Ay, dale, mamá Que no, no, no Que no sirvió Que go' mío no sirvió Que go' mío no sirvió Y conmigo mira que Conmigo te falló Que go' mío no sirvió Que lo tuyo no sirvió Que go' mío no sirvió Mi aguda, deja de chismear Que lo tuyo no sintió